¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy dirán ¿Qué haces por acá si hoy no toca vídeo en el canal? Pues como pueden ver en el título es un vídeo muy especial porque estamos festejando el segundo aniversario del rinconcito de Diana y bueno pues Diana, muy linda, me invitó a participar a ser parte de esta celebración por segundo año. Ella tiene una idea como muy padre, el año pasado la hizo, este año también de formar un álbum con varios layouts que le manden y eso se me hace una idea súper linda, a ver si este año por ahí le pedimos la idea prestada para hacer algo así en el canal, pero bueno pues como les digo el motivo de hoy es esta colaboración para festejar su segundo aniversario. Muchas, muchas felicidades Diana por estos dos años y que se pase el tiempo rápido ya sé, me acuerdo pues cuando ella tenía poquito con su canal y nos comenzamos a escribir y todo esto la verdad es que sí, súper vuela el tiempo, muchas felicidades pues por mantenerte en el canal, por el crecimiento que has tenido, que no es fácil, lo sabré yo que llevo varios años por aquí, es algo que lleva bastante tiempo y es algo que ahora sí que se hace por amor al arte, pero como ella lo decía en su vídeo de aniversario creo que son muy bonitas las satisfacciones y toda la retroalimentación y todo lo que recibe uno a cambio pues de verdad muchas felicidades, espero que lo disfrutes mucho, espero que sigas mucho tiempo por aquí y bueno pues sin más yo los dejo con el proceso de este layout para celebrar el segundo aniversario del rinconcito de Diana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.